No tiene esa riqueza, no tiene esa riqueza, no tiene esa riqueza. con la manguera y la abren me va a dar la boca como una pistola una arma con cámara es educado como dice su apellido Ralan Ralan se nació la policía ¿Qué le dijeron hermano? una máquina que tiene el idio mío de recortaje me quedo un muchacho con ella que me la van a entregar pero lo van a entregar a dar hijo suyo le pregunté que para dónde va me dice que no sabe wow dios ah pues la romana me quedo en policía no la romana me queda un poco un poco de laонь ah no La moquilla La moquilla La moquilla La moquilla José Gutiérrez informa 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 José Gutiérrez José Gutiérrez informa 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 José Gutiérrez informa